Plan de Animalitos VIP 180 soberanos la semana, y el plan de Parley 500 Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen Y si ganen un dinero extra no la peleen Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León Aquí están, los más calientes de hoy Estos son los datos, que KJ da, para reventar las bancas Recuerda que los dos más fijos Los datos de KJ, los vamos ahora a publicar, en nuestra página oficial de Facebook Ahí todos los días vamos a compartir los enlaces Síguenos para que los puedas ver y ganar con ellos La página Status KJ Estos son, los más fuertes de hoy Ayúdame a seguir publicando gratis Suscríbete, y dale like, gracias por tu apoyo Este es, el robo de hoy ¡Suscríbete, y dale like!